Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, dice en versículo 11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan su misericordia. Gloria a Dios, aleluya, porque aquí están hermanos los que hemos esperado la misericordia de nuestro Dios, hermanos. Vamos a entonar este himno por especial, entra en la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos hemos entrado, hermanos, en su presencia en esta mañana? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. El coro 62. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, les invito a que se preparen con un texto para alabar al Señor también recitando su palabra en esta mañana. Los niños pueden también recitar un texto, los adolescentes, los jóvenes, hermanos, para que el Señor se agrade de nosotros en esta mañana. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adorarte. En el corazón, en el corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud. El corazón, en el corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud. El corazón, en el corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud. El corazón, en el corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Dice aquí, hermanos, que la alabanza es la adoración desde el corazón y esto es lo que estamos haciendo en esta mañana. Vamos, hermanos, a entonar este coro especial, salmo sesenta y tres, Dios mío eres tú, aleluya, gloria a Dios. A cuartos, hermanos, el señor nos ha levantado de madrugada, vamos a decir, gloria a Dios, aleluya. que a veces sentimos nuestra alma como dice el salmista como en tierra seca y área pero cuando nos postramos el Señor derrama esas aguas vivas aleluya, gloria a Dios salmo 63 versículo 1 gloria a Dios, aleluya aleluya Dios, Dios mío eres tú verdad o nada te buscaré Dios, Dios mío Dios mío eres tú te buscaré te buscaré mi alma te venceda a ti mi corazón te atenderá en tierra seca y área donde guardarás mi alma mi alma te venceda a ti mi corazón te venceda a ti mi alma te venceda a ti la vida donde ama te venceda a ti te venceda a ti mi alma te venceda a ti mi alma te venceda a ti mi alma te venceda a ti te venceda a ti te venceda a ti mi alma mi corazón mi corazón te venceda a ti mi corazón te venceda a ti mi corazón te venceda a ti te venceda a ti Díganle, Señor, aquí está mi corazón, como tierra seca y ha nacido, cerrado, fuera la fuente, fuera la fuente de agua viva, se trata para vivir eternamente seguro, que está saliendo, derramo de santana vida, Señor, da nos vida, restaurar al destino, Espíritu Santo, da nos vida, Senhor, here we are, Celestial, here we are, Tu bosque,erapia, secreta, you glasses, Espíritu Santo, da nos tears, Espíritu Santo, da nos 게Тo, kilometres, de muchos más 콘 runnin. Dios mío eres tú Gracias Señor Bendito sea tu nombre Gloria sea su nombre Que su palabra dice claman y yo te responderé Aleluya Vamos a seguir alabando a nuestro Dios hermanos Que ya este coro especial te vengo a decir Aleluya Cuantos hemos venido a decirle hermanos Lo mucho que lo amamos Porque grandes han sido sus misericordias para con nosotros Te vengo a decir Te vengo a decir Con mi salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Con la libertad Que yo te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Hoy quiero cantar Hoy quiero cantar Te veo soy de paz Hoy quiero reír Hoy quiero reír En felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Con toda la libertad Que yo te amo Señor Te adoro Señor Hoy quiero cantar, hoy quiero cantar mi corazón, hoy quiero reír, hoy quiero reír de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad, que te amo el Señor, te adoro el Señor, con el corazón. Aleluya, gloria, gloria. Los hermanos, ¿alguien más tiene su texto para calificar? Que hable la palabra de Dios. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Aleluya, gloria, gloria. La primera de 4, 4, 8, dice, el que ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Gloria, 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 gloria. Secas en la hierba, marchitas en la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. Dani. Gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios, aleluya. Nuestra hermana Lupita. Gloria a Dios, aleluya. Nuestra hermana Margarita. Gloria a Dios, aleluya. Nuestra hermana Diana. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios, hermanos. Nuestra hermana, ¿no? No. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Gracias a Dios, hermanos, porque es de gozo, de fortalecimiento para nuestra alma recitar su palabra, hermanos. Aleluya. Porque dice su palabra que es dulce, hermanos, más que la miel, la miel que destina del pan. Aleluya. Vamos a entonar este himno quince. Quince, dice, oh, cuán precioso es alabar a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, 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 en esta mañana yo me levantaba alrededor de las cinco de la mañana y salía, hermanos, para la yarda. Y, hermanos, era algo muy hermoso oír a las aves cómo cantaban tan recio. Y decía, Señor, si ellas, tú no diste tu vida por ellas, en la cruz, y ellas con todo ese gozo cantando. Gloria a Dios. Ven, aleluya. Gloria a Dios. Porque la creación, hermanos, aún alaba al Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Que así se prepara con su beso! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Para cada uno de los seres nosotros, nosotros lo visimos. Dany, hermana, yo estaba muy contento en el hotel, porque yo cuando vi, vi los pichones, yo vi los pichones, porque, que era madrugada, Gracias.